Que onda amigos, bienvenidos a otro video mas estrenando nueva serie de GTA V Real Life o GTA V Vida Real que espero les encante Revienten ese boton de likes para yo saber que quieren mas videos de este tipo Suscribanse en ese momento, dejen un comentario de que podriamos traer al proximo episodio Y comencemos con esto Por fin ha llegado lo que todos han estado pidiendo por muchisimo tiempo Edgar trabaja de grúa, ve por auto, sacalos, rescatalos Y amigos aqui estamos por fin Vean mi camioneta, si ustedes quieren que yo renueve esta camioneta Le hago un skin del canal literalmente Revienten ese boton de likes, suscribanse y dejame aqui en los comentarios Hashtag Edgar Y ya con eso sabre que tu quieres que traiga una nueva skin en esta camioneta Y ahora quiero que vean esto Tenemos oficinas, tenemos un centro donde vamos a estar trayendo los vehiculos Que vayamos por ellos, depende si es una llamada de la policia O si es una llamada para que vayamos a rescatarlo Auxiliarlo, vean podemos entrar absolutamente todo Y vean esto Wow No inventes Edgar te manchaste No, 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 tranquilos, tranquilos Esto no es nada, esto no es nada Compañeros esto Es el comienzo de una nueva ultra mega serie Recuerden el video esta en 4K por si quieren verlo Y ahora, vean tenemos para subir los carros Arreglarlos Tenemos una oficina por aca Es mas me voy a bajar Les quiero mostrar esto Mas que nada va a ser como una pequeña introduccion Aita rapidamente Antes de irnos a la primera llamada Vean aqui esta como el lavadero Tenemos algunas cosas ahi de ropa Por aca creo que estan las duchas La verdad es primera impresion Ah es el bañito, es el bañito Perfecto, perfecto Pues obviamente no Aqui unos retretes Excelente Me paso a retirar de aqui Vamos a ver un poco Vean aqui tenemos autopartes Las gruas estas O no recuerdo como se llaman exactamente Si alguien sabe Dígame como se llaman estas piezas azules Que son por aqui Tenemos rines por alla Un carrito que estamos reparando Por aca estan reparando motores amigos Que pues se dañaron Por aca tenemos a nuestro carnal Que tambien esta reparando Me sigo moviendo Me sigo moviendo Y por esta parte tenemos otro carro Que lo estan arreglando Por aqui esta la entrada principal Para cuando la persona venga y diga Ya vengo por mi carro carnal Quiero que me lo entregues Por aca tenemos otra puertita Que salimos A la vista Al mar A la playa Aqui esta zona Como se llama esto El puerto Ahora si Vamos Y por esta parte Estan las oficinas Vean Ah No manches Tambien vendemos aceite Quien guste llevarse su botecito de aceite Baratito 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 Barato Barato El 5doulou 30 Ese es bueno Ese es bueno Ese es bueno Máquina de cafe Hola señorita Como esta No esta bien Esta bien Tenemos una mesa de billar por aqui Ahora si les voy a mostrar la oficina Estoy hablando muy rapido Estoy moviendome muy rapido Porque no me quiero tardar mucho aqui Vean Tenemos una cocina El cafe Vean los reflejos aqui Aqui tenemos a la gente Que esta procesando los pedidos Por esta parte tambien Llamadas Por aqui tenemos un señor Hola señor No esta bien No me contesten Señora que haces Ropa Y tu que haces en el plato Creo que esta como medio dormido Por aqui tenemos la pantalla Mas archivos Por aqui podemos salir Vean Excelente Tenemos bien iluminado todo Y la parte donde tambien vamos a dejar autos Que van a ser procesados Esto es un filtro amigos Por ejemplo Nosotros tenemos el carro Lo metemos Pero no lo vamos a dejar aqui Por el tema de movilidad Distribucion y todo Entonces vamos por aqui Se abre la puerta Y entramos a la parte Donde se dejan los autos Por ejemplo las gruas Tambien like Si quieren que cambien esas dos gruas Por unas super gruas Compañeros Vean Estos son carritos Que nunca vinieron por ellos Que se usaron partes y todo Que amigos Voy a que me den una misión Creo que nos tenemos que poner por aqui Ok Y vamos a esperar Misión Si amigos ya nos dieron la misión Perfecto Ahora procedemos a retirarnos Eh No recuerdo Creo que Decía Mercedes-Benz AMG GTR No Ok vamos a ir a recogerlo Creo que si era un Mercedes-Benz Igual no recuerdo Muy bien el modelo Ya que fue muy rapido Esa introduccion De cual es el auto Que tenemos que traer No se cuanto nos van a pagar Por vehiculo Me imagino mil dolares Dos mil dolares Tres mil Pero algo es algo No Porque son super autos Vamos a una locacion Un poco Eh Como se puede decir Eh De autos Eh Lujosos Entonces va a estar chido Va a estar chido Ir por ahi compañeros Amigos me tuve que regresar Porque vi que no me dio La misión Bueno si me la dio Pero no me dio el mapa Donde tenemos que ir Ahora si ya esta el punto morado Ahi lo pueden estar viendo Tenemos que ir hasta alla Y como esta un poquito lejos Le voy a meter turbo Y nos vamos a ver por alla Para ya simplemente recoger el auto Ya que nos tardamos Mucho en la introduccion Pero para el proximo video Ya va a estar tranqui Puras misiones De ir a recolectar Autos lujosos Si tu tienes una idea De como crees Que seria mejor esta serie Dejame aqui en los comentarios Ya sabes que Tu opinion es muy importante En este canal Y ahora si Vamos hasta alla cracks Perfecto amigos Ya estamos llegando Al punto donde Eh Choco esta persona Quiero que vean Trae un Eh AMG GTR Y vean Quisiera saber Como es que quedo asi Eh Esto va a ser un trabajo dificil No se como lo voy a hacer Soy nuevo En esto de las gruas Esto de GTA 5 vida real Real life Esta muy complicado Y la señora tomando Señora Su carro esta En un poste Y usted Y usted tomando Y bailando Amigos Si toman No manejen En serio Que Como paso esto Osea Que bonito carro Y todo Pero Esta señora Lo dejo aqui No lo puedo creer Ok Este Pues procedo a hacer mi trabajo Claro que si Como siempre Eh A la orden Al pendiente Ok 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 Prendo las Torretas Para que sepan que vamos a hacer trabajo por aqui Trabajo pesado Bajo el gancho Bajo el gancho Lo mas que puedo Porque creo que aqui va a ser Cuestion de Otra grua Solamente que todavía no la se usar No la se operar aun A ver Déjenme ver si me puedo echar de reversita Y a ver si lo puedo Enganchar De pura suerte Ah Perfecto A ver Ah Ahí esta amigos En mi primer dia Estoy haciendo bien el trabajo Esta auto sera llevada a la empresa Ya lo tenemos por aqui Bueno amigos Voy a hablar con la señorita Eh No No se puede Negativo Esta muy Tomada Entonces lo que voy a hacer Voy a pedir Servicios de emergencia Pues para que vengan por ella Porque Pues Solamente le llamo a la grúa No veo ninguna ambulancia por aqui O alguna patrulla Lo que voy a hacer Voy a pedir Para medicos Por si esta golpeada O algo asi Para que la ayuden Yo procedo a retirarme de aqui Eh Gracias Y A ver No tardan en llegar Los servicios de emergencia Amigos Aqui tenemos al vehiculo No manches Ok Perfecto Vamos a llevarlo Esto amigos Ya tenemos el carro Como les habia comentado Ahora si vamos a llevarlo Ah Ay no me dio la ubicacion Dejen la pongo Que es Aqui exactamente Ah Aqui merito Aqui merito Claro Claro que si Claro que si Vamos a llevarlo Espero nos paguen Buen Eh Billetico Buen billete Buenos verdes Porque este es un muy buen carro Eh Miren esto Es un AMG GTR Que la verdad Esta Increible Esta exquisito Este vehiculo Voy a respetar un poco Los semáforos Porque como ya es Vida real GT5 vida real Entonces tengo que Respetar GT5 Real life Vean Ahi esta otro AMG Ahi al ladito Oh No manches Es del mismo color Es del mismo Bueno 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 Esta bien Esta bien A ver Rápido canal Ocupo que te pongas en verde Vámonos Les vale la vida Vieron A ver Que se ponga en verde En 3 2 1 No manches Por fin Vamos a hacer cosas Vamos a hacer cosas muy chidas Vamos a hacer cosas muy chidas En esta serie de GTA 5 Real life O vida real Rápido Oh Se cae un semáforo Que Que esta pasando aqui Acaba de chocar un señor Estoy revolucionando mucho la grúa Para salir disparado Así mero Así mero Vean otro GTR por alla Pero color negro Me gusta eh Me gusta Señor Quítese Casi me lo llevo Casi me lo llevo Oh Oh no 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 Tu estas loco Tu estas loco carnal Oigan manejar Realmente en GTA 5 Yo estoy viendo Que los locos Son los jugadores De aqui eh Miren eso No puedes dar vuelta En el lado izquierdo Tienes que irte al derecho Para dar vuelta Con precaución En amarillo Pasamos Ok Carnal Si vas a Mira No manches Me estoy estresando Carnal Si te vas a Si te vas a detener Tienes que prenderlas Intermitentes Y del volteo Carnal Si vas a darte A la derecha Tienes que prender Tus direccionales No lo puedo creer Aqui les falta Cultura vial Educacion vial No manches Vamos a darle Por aqui Derechito Me meto a ese carril En curva No te debes de meter En carril En curva Vean Vieron eso Ya me lo chocamos Amigos Uff Esa de GTA 5 Vida real Me esta gustando No se si a ustedes Les va a gustar Pero espero que si Si no Pues ya no traigo la serie Amigos Asi que tenemos que llegar Entre 8000 a 10000 likes En esta serie Para traer mas Ya estamos llegando Al punto Listo compañeros Vamos a dejar Ya este auto Por aqui Estamos llegando A la empresa A ver Vamos con mucho cuidado Que nos abran la puerta Excelente Epale epale Ya llegue Ya llegue Carnales Les traigo un carrito Una MG Para que lo arreglen Pero como ya saben El proceso primero Es dejarlo en la parte De aca afuera Y luego Será procesado Cuando nos digan Que ya lo podemos Meter A la parte De aca adentro Ahora Esto es asi Compañeros De reversita Estoy muy bueno Operando grúas Entonces paciencia Paciencia Ok ok Creo que si Creo que si Un poquito mas reversa Un poquito mas derecho Y un poquito De reversin Ahi esta Ahi esta Lo soltamos Listo amigos Trabajo completado Lo voy a dejar ahi Porque ocupan Llevarlo al punto de alla Este ya no es mi trabajo Es trabajo Del mecanico Que lo va a meter Asi que voy por mi paga Rapidamente Le dejo ahi mi grúa Luego la van a acomodar Creo que tambien la van a reparar Porque tiene algunos choques Ya ven Ahi los problemas Que tuvimos Y me meto aqui Vamos a que nos paguen Vamos a ver cuanto dinero Nos pagan Aqui esta Ahora es esta señorita La que nos paga Señorita Ya vine por favor Perfecto amigos 300 dolares Por ir Por ese Mercedes Benz AMG Excelente Me gusta Me gusta Mecanico No puedo ser mecanico amigos Ya que no se puede reparar Realmente el carro Obviamente yo pues Yo no lo puedo reparar Pero ellos si Y en fin amigos Hasta aqui este video Espero les haya gustado mucho Si es asi ya lo saben Compartanlo Suscribanse Siganme en todas mis redes sociales Recuerden que tienen que reventar Ese boton de like Si quieren mas videos Con esta serie Esta nueva serie De GTA 5 vida real O GTA 5 real life En todo esto depende de ustedes Cracks Carnales del alma Y ahora si me despido Y nos vemos Hasta mañana Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil